Muy bien familia, pues como ustedes saben, el día de ayer amanecimos con esta noticia del fallecimiento de un gran exponente de la música regional mexicana, Emilio Navaira. Mejor conocido como el Rey del Rodeo. El Rey del Rodeo. Tejano muy querido en nuestra ciudad y en México. Y en el mundo del espectáculo también, conocido por muchos artistas. Y bueno, no solamente por muchos artistas, sino por grandes empresarios de la música. Exactamente, grandes empresarios de la música que tuvieron a bien contratarlo en diferentes y muy importantes escenarios. Y además de eso, llevaron una gran amistad que los unía por la música y por los éxitos del desaparecido, en paz descanse, Emilio Navaira. Y bueno, pues recordando su vida, su trayectoria. Por aquí tenemos la producción, nos tiene por ahí preparada la opinión al respecto de dos grandes empresarios, gruperos que ustedes todos los conocen. Don Servando Cano y el señor Oscar Flores. Veamos, Almita, qué nos dicen acerca de la vida de Emilio Navaira. Vamos a ver. Monterrey se le conoce como la cuna de la música norteña, pero además es una ciudad impulsadora de talentos gracias al buen ojo de dos grandes empresarios como lo son Oscar Flores y Servando Cano. En estos momentos, ambos se unen en un mismo sentimiento ante la sorpresiva muerte del Rey del Rodeo. Entonces, para creerse, desde anoche, que me informaron, no lo podía creer, ¿verdad? Porque realmente está muy joven y es muy fuerte mi compadre y todo. Y pues, qué lástima que se adelantó, ¿verdad? Que están sentados. Su carisma, sencillez y amor por el escenario son algunas de las cualidades por las que se ganó el público que abarrotaba sus presentaciones. Para que haya otro Rey del Rodeo, pues yo creo que vamos a tardarnos un rato, porque por el momento yo no veo a nadie que le podamos poner el Rey del Rodeo. Emilio Navaira tenía muchos planes en su carrera profesional. Uno de ellos era grabar un dueto con el Rey del Acordeón, tal como lo comenta a vía telefónica rumbo a San Antonio para darle el último dios a su amigo, el empresario Oscar Flores. Se quedó con muchas ganas de hacer el dueto con Ramón Ayala, que es su ídolo, y él también como comentario amaba mucho a José Alfredo Jiménez y a Pedro Infante. Ahí fue con ellos que me decía que aprendió español, por las sanciones de José Alfredo y de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Porque en aquellos años que llegó a Monterrey, cantaba en español, pero no lo hablaba. El Rodeo de Carrera en México fue a Monterrey, así como a su hija, fue a Monterrey, fue a Monterrey, con buena salud. Ese día andaba muy contento, yo estuve con él ahí en mi palco, platicamos y todo, y él se veía muy positivo, se veía que él quería seguir trabajando y con el público que le respondía muy bien. Él se daba a querer con toda la gente, tenía mucha carisma. Que pocos, pocos artistas lo tienen. Emilio Navaira estará presente a través de su gran legado musical. En las últimas horas sus canciones se han escuchado en la radio, así como también es de las más reproducidas en diferentes plataformas digitales. Con información de Salvador Ruiz, Televisa Espectáculos, Mariela Pocurul. Así es. Así fue. Empresarios muy importantes y que además le tomaron tanto cariño y tanto respeto a este gran Rey del Rodeo. Y alguien que también lo homenajeó, pero de manera más sentida, un poco más íntima y que siempre ha estado al pendiente de las redes sociales, es su hijo Emilio Navaira, mi querido Benita. Así es. Lo homenajeó con un mensaje muy emotivo en sus redes sociales. Dice, pasé los últimos años detrás de mi padre tocando la batería y viéndolo entregar todo de sí en cada noche. Le gustaba entretener a sus fans, amaba a todos y cada uno de ustedes que hoy comparten su pésame. Muchos de ustedes lo conocían como el rey de la música tejana, pero para mí era mi papá. ¡Ay, qué hermoso! Y además el mensaje, el mensaje transmite tanto cariño y tanta admiración. Dice, papá, gracias por mostrarme lo que se necesita para ser un duro trabajador. Mostrándome cómo ser un hombre, mostrándome que la familia es lo más importante en la vida. Voy a apreciar los momentos que pasamos en la carretera, en la parte trasera del autobús, mientras me leías las líneas de los libros de autoayuda o de las Biblias. Tú eres la persona más positiva que conozco y voy a intentar ser como tú todos los días. Ahora he perdido una parte de mi amor por la música porque tú eras mi héroe. Sé que ahora estás en un hermoso paraíso y yo solo estoy molesto y llorando por razones egoístas, dice. Pero no lo puedo evitar sabiendo que ya nunca más voy a recibir una llamada a las seis de la mañana solo para decirme que me amas y que estás orgulloso de mí. Te llevaré en mi corazón por siempre, te amo papá, descansa en paz, es lo que publicó en sus redes sociales. El hijo de Emilio Navaira, pues evidentemente con este luto que rodea a la familia, pues son palabras tan emotivas, tan bellas que le dedica a su señor padre, pues que no tenemos otra más que recordarlo con cariño. Con mucho cariño y con mucha admiración y esperando que sea una pronta superación de esta gran pérdida para su familia, para su hijo, para su hermano Raúl también, porque se vuelven, yo lo viví y simplemente hoy un ejemplo, el palomo y el gorrión, se vuelven cómplices de vida, cómplices artísticos. Es correcto, Almita. Es una carrera, tú lo sabes Benita, de lo más difícil, de lo más entregada a su público. Y de mucha resistencia. Y de mucha, mucha resistencia. Tenemos a Almita también, gente bella que nos acompaña también, unos fragmentos de su último video, de su último video que grabó y bueno, aquí lo estamos viendo justamente. Siempre innovador, siempre divertido, siempre te lo topabas, Emilio, con una sonrisa en la cara, con una actitud maravillosa ante el trabajo, ¿verdad? Este video lo realizó con el grupo Desigual y el tema se llama Suficiente Amor, es el último videoclip de Emilio Navaira, ya hace un dueto también con Ricky López, precisamente vocalista de Desigual y bueno, pues la maravilla del video nos lo deja, se fue material y físicamente, pero nos lo deja la maravilla y la magia del video, aquí lo estamos viendo. Se fue, pero se quedó con nosotros. Se fue, pero se quedó, exacto, y como dices, se fue innovando, reinventándose de alguna manera con la música, haciendo ya estas mancuernas con esas otras agrupaciones, Alma, qué belleza. Es correcto, la verdad es que toda mi admiración, toda la admiración y la pronta superación de esta pérdida para la familia y bueno, siempre nos quedará la música del rey del rodeo. Y este tema precisamente, Suficiente Amor, es hoy por hoy el tema más tocado en la radio, precisamente en honor a este gran personaje, Emilio Navaira, Descanse en Paz y desde aquí nuestro pésame a toda su familia y fans, por supuesto. Y un abrazo y por siempre, el rey del rodeo, con toda nuestra admiración y cariño. Salimos con nosotros.